que onda gente aquí su amigo Luffy trayéndoles como pueden ver estoy prestigiando voy a pasar al prestigio 3 si no me equivoco y me había olvidado de traerles los otros prestigios el prestigio 1 bueno más de prestigio 1 porque la verdad es que estaba viciado en el juego que quería seguir subiendo lo más rápido posible se me había ido de la cabeza pasarle digamos grabar el video de prestigio bueno y también voy a mostrar las estadísticas obviamente primero vamos a prestigiar a ver bueno aquí está mi estadística primero para que vean proporción de bajas 2,19 no es ni bueno ni malo por mí es normal bueno aunque yo para mí no es esto no es que es un buen jugador o no puntos por minutos 2,91 la verdad es que digamos yo no voy tan a saco digamos tan no soy tan digamos que si o tan como es que la palabra tan pues no me entienden no voy tan a saco ya no no soy tan 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 agresivo para jugar esa es la palabra no soy tan agresivo para jugar yo juego un poco más mento me acostumbré mucho en el avance verso porque yo era R me acostumbré a jugar un poco más jugar un poco más quieto no tan 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 a saco saco bueno con su fusil obviamente soy más o más 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 al rush con los triple acerto no juego mucho bueno armas que más utilizo KN44 estoy llevando las de hora todo como saben bien pero la que más bajas tengo es la KN que la tengo hasta prestigiadito todo eso las tengo con los prestigios y todo eso eh precisión de 23 bueno de siempre tengo una precisión normal al que hemos utilizado es el tempest porque es la joda jugar con este man utilizando esa hueva esa arma de esa huev... esa mierda de arma como se llamaba no me acuerdo bueno creo que es el tempest este es el... ah no pues este es el prophet y el tempest la tempestad es el arma del mundo bueno jugas gravitacional gravitatorias son las jugas las que también he utilizado bueno lo que como he utilizado más al tempest que es la joda porque yo siento que es la joda es la joda he utilizado termita porque porque las planas que son demasiadas puercos aquí para jugar con esta miércoles de granada es una marijona 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 si sólo eso le digo helström porque ya yo habíamos utilizado porque siempre tengo helström yo habí ataque rampero y talon bueno espectro que creo que un paquete lo he utilizado y el hc no sé en cuándo lo utilicé pero bueno tengo el spell están las tres rachas que más utilizo las que viene por defecto que es el ataque arregla yo y vi el gestor y el talon que siempre lo llevo utilizando el ataque arregla pero que me lo puse para poder un rato no se ve y los modos que más juego de salvaguardas como les dije bien juego bastante salvaguardas porque matas más puedes hacer que la partida se alargue bastante que puedes llegar casi a más de 100 bajas puede llegar a ser pero no he llegado a más bajas pero bueno tengo como pueden ver victorias 93 derrotas 30 y mi mayor racha ha sido de 15 pero si me acuerdo que me sacó el nuclear ahí borracha no esto es racha de cuántas partidas ganadas digamos seguidas al hilo 15 bueno como pueden ver tengo más más victorias que derrotas en todas la mayoría miren como pueden ver algunos nuevos jugados sólo por molestadas y por ver qué tal son como es contra todo factor de la bandera juego de armas baja confirmada de enlace enlace de provee para jugar para poder que tal y vas pero lo que más jugamos salvaguardas bueno que más y nada más morena no jugado todavía y vamos entre el prestigio toma y me dan una una tarjeta visita que bueno felicidad igual tengo que bloquear pero no sé que es bloquear creo que lo dejará y puede que más adelante algo quiera de buscar no sé la verdad bueno aquí está mis estadísticas bueno bueno aquí pueden ver si esto me han olvidado que compone tengo ahorita la tarjeta visita de la nutria bueno dónde está está aquí creo que siempre se encuentran otro baja baja curiosas en la mayoría que tengo turba no la super baja me sacado más de seis enemigos casi seguía me sacó la no me no me había fijo y no sé cuánto puede que sí creo que sé más o menos creo cuando pero bueno por aquí tienen que estar aquí está la brutal implacable despiadado nuclear aquí está una nuclear entonces los imparables de fin imparables uno que saben bien que son los imparables no pueden sacar nada más pero bueno eso es todo bueno ha sido todo eso creo que no hay más que enseñar bueno eso ha sido todo por eso todo por hoy ya saben en la comentar suscríbase creo que no pude traer un vídeo ayer pero bueno en serio lo siento creo que estuve estoy ocupado la verdad que estoy bien ocupado últimamente pero bueno nos vemos para la próxima como dije ya saben la y comentar suscríbase de comprar de virtud sonidos y nos vemos en un próximo vídeo adiós